Desde que llegué a México hubo un momento donde a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa. Que soy mal perdedor, que soy agresivo, que soy violento, que... bueno, entre otros. Pueden buscar más de los 400 partidos que tengo jugado en esta liga y si encuentran alguna acción realmente agresiva con intención de lastimar a un jugador rival o a un compañero o a un árbitro o a un colega... No sé qué decir, no sé qué prometer, pero... Si encuentran una acción realmente agresiva con intención de lastimar, como las patadas que se ven a la altura de la canilla todos los partidos, yo me retiro. Me retiro del fútbol. Si encuentran una acción realmente violenta, no me vengan con la jugada de Santos, esa que le pego al de atrás, con la jugada de... De Nico que de repente pareció que le quise dar la cabeza contra el palo, porque se dijeron eso. Sí, sí creo, considero, y que para eso están también los medios de comunicación, para trasladar y persuadir a la gente de que muchas veces piensen como ellos. No hablo de todos, no quisiera generalizar, porque después también vienen las críticas y me dicen puntualizada, puntualizada. Pero sí hubo algo muy notorio en el último mes, sobre todo, después que asumió Chima. Respecto a la crítica, crítica constante, medios de comunicación que pusieron a Chima en duda después de haber ganado dos de tres partidos. Críticas injustas, a mi manera de verlo, sin sentido y sin fundamento. Sí, sí creo, considero, y que para eso están también los medios de comunicación, para trasladar y persuadir a la gente de que muchas veces piensen como ellos. No hablo de todos, no quisiera generalizar, porque después también vienen las críticas y me dicen puntualizada, puntualizada. Pero sí hubo algo muy notorio en el último mes, sobre todo, después que asumió Chima. Respecto a la crítica, crítica constante, medios de comunicación que pusieron a Chima en duda después de haber ganado dos de tres partidos. Críticas injustas, a mi manera de verlo, sin sentido y sin fundamento. El respaldo siempre estuvo, no solo con Chima, sino con todos los entrenadores que estuvieron en esta institución, por lo menos hablo desde que estoy yo. Siempre se respaldaron decisiones, siempre se respaldaron formas de juego. Enfrentarse a los mejores siempre es una buena prueba. Creo que son los partidos más lindos, no solamente por lo que representa el Clásico en la ciudad. Que no tengo dudas que es el más pasional de México. La experiencia me lo ha demostrado. Es una prueba de las más lindas. Qué más lindo que jugar contra estos equipos, de verdad, y que nos pongan a prueba. Y nosotros también, ponernos a prueba nosotros mismos y decir, a ver, bueno, ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo se juegan estos partidos? Porque hay chicos que ya jugamos estos partidos y hay chicos que no. O que tienen menos Clásicos jugados. Es una prueba. Y buscaremos ser los mejores. Son de los partidos más lindos para jugar. Estamos todo el año esperando este partido. Todo el semestre. Y la gente te lo hace saber. Los propios y los ajenos también. Los de enfrente también te lo hacen saber. Te mando un saludo ahí a los chicos de seguridad que están cerca de casa. Que también me hacen saber la fecha de los Clásicos y todo. Creo que son las pruebas más lindas. Y sí, hay que ser inteligente. Entender cuál es el potencial del rival. Cuál es el potencial nuestro. Y tratar de hacer el mejor partido posible de acuerdo a esos factores. Después de empezar, preparamos la fecha.